Ciudadano inhumano, ciudadano inhumano Vivimos en un mundo maldito y asunto Aunque a ti no te guste pensarlo La injusticia está rodeando Pero tú sigues mirando hacia otro lado Pero que pies se está tirado en el chupán Sin ganas de pensar y lanzo la tele Afuera suceden, afuera mueren Pero a ti ni te van ni te vienen ¡No lo 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 loE més! Pero pegue! Perro lanvas, la forma Mata por derón, afuera el amor Sin su mano, nada de comer, el perro pronto comenzará a morir Eres un ciudadano, muy bien domesticado, si das problemas serás sacrificado Adiestrado, peregrinista, siempre obedece, no jarechista Somos muy solidarios, la iglesia es un bien, te vamos a compartir Tampoco pidas más, solo pidas por mí, esa es la verdad, aunque afuera muera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!